Después de la conferencia de prensa que ofreció el colectivo Actrices Argentinas para acompañar a Telma Fardin en hacer pública la denuncia contra Juan D'Artes por haberla violado durante una gira en Nicaragua de Patito Feo, el actor agarró su teléfono y habría mandado un extenso mensaje a su grupo de amigos a través de WhatsApp. La verdad es que es muy triste lo fácil que es darle RT o publicar algo en su historia sin medir las consecuencias de sus actos. Empezaba el texto La gente juzga con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con solo ver un video de un minuto, con solo un comentario, escribió D'Artes. D'Artes y Abía defendió de la denuncia de Calu en la mesa de Myrta Legrand. El actor continuó negando la acusación, todos buscamos justicia, que se haga el bien social, y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia. Creo que lo correcto es dejar que la justicia haga su trabajo, que prueba la veracidad o falsedad de los hechos y en base a eso generar un movimiento social. Y no, no es mejor defender a una, mentirosa, que a un, violador. Porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida. Lee también hackearon la web de Juan D'Artes y le dejaron un mensaje. Además, D'Artes recomendaba que como sociedad, busquen justicia, defiendan nuestros derechos, ayuden a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente. El mensaje fue mostrado en Intrusos conducido por Jorge Rial, donde también estuvo presente Mauro Viale y comentó que D'Artes, está muerto en vida. El periodista le hizo una entrevista al denunciado en su casa esta mañana, mientras Calu Rivero estaba en tribunales esperándolo en la audiencia de conciliación. No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias a Fernando Burlando por escucharme, Juan D'Artes, arroba D'Artes, Juan 1, 12 de diciembre de 2018. Previamente, D'Artes había publicado en sus redes sociales un mensaje negando todo, no es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias Fernando Burlando por escucharme.